Un ambiente caluroso y lluvias dispersas, con tormentas eléctricas de intensidad ligera a moderada y posibles lluvias fuertes ocasionales para las próximas horas, pronosticó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El territorio nacional estará bajo la influencia de sistemas de bajas presiones. Sin embargo, estos sistemas auguran una mejor cantidad de lluvia en lo que va de esta semana. Esperamos acumulados de débiles a moderados, sobre todo en las partes del Pacífico, la región norte y la región del Caribe norte del país. Esto no quiere decir que en el resto del país no vaya a llover, simplemente es que las más importantes se van a dar en estos sectores que les hemos comentado. Con respecto a las temperaturas, esperamos valores entre 33 y 35 grados en la región Pacífico y Caribe y entre 29 y 31 en las regiones norte donde se dan las temperaturas más bajas del territorio. Vientos ligeros entre 5 y 10 kilómetros por hora y alturas de ola menores a 1.2 metros. Es importante mencionar que es probable el ingreso de dos ondas tropicales en la semana. Sin embargo, la situación atmosférica es bien cambiante y dinámica en las regiones del Caribe y por eso es que hasta el momento no han ingresado ni una. Pero con la posibilidad y los cambios en la dinámica de la atmósfera de esta semana es probable que el jueves o viernes ingrese la primera onda tropical y entre domingo y lunes de la siguiente semana ingresar a la segunda. Esto es bien cambiante, esto podría modificarse en los próximos días, sin embargo, siempre vamos a estar reportando cualquier incidencia de estas ondas. Entre viento y oleaje, para la navegación sería más bien visibilidad. Cuando está lloviendo, entonces hay menos visibilidad y podría haber algún problema, pero que en vientos y oleaje para la navegación y para el Caribe no tenemos ningún... Para Noticias 12, Gloria Campos.